Estuvimos hablando de esto, del tema de las, dice más cosas, pero el tema de las 48 Champions. Ayer puse un vídeo de J. Jordi, de otro culé, están reivindicando sus secciones, me parece bien, me parece bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablan reivindicando sus secciones, lo hacen con obsesión con el Real Madrid, pensando el Real Madrid tiene fútbol y baloncesto, el Real Madrid tiene 15 Copas de Europa en fútbol, 11 en baloncesto, en total 26, nosotros 48 y sacan pecho, con lo cual somos el mejor club del mundo. Y el CSKA de Moscú tiene 84, o sea, no se paran a pensar que hay otro club que tiene 84 Copas de Europa. Entonces ya no eres el mejor. Si quieres vacilarle al Real Madrid que por tener más secciones tienen más Copas de Europa, pues felicidades, Laporta. Pero antes de mentir al final a tus socios, porque se ve que fueron 100 personas los 100 socios más antiguos, les estás engañando a ellos, no a nosotros. Les estás diciendo, somos el mejor club deportivo del mundo. Al final, siempre, siempre, siempre comparándote con el Madrid. Y ahí está por lo que sois segundones, porque tenéis que hacer todo basándoos en qué hace el Madrid. Nosotros tenemos el sextete, el Madrid no. Lo tiene también el Bayern. Ya, pero da igual, el Madrid no. Nosotros hemos conseguido no sé qué y el Madrid no. El Madrid tiene las seis primeras Copas de Europa, son en blanco y negro, tal, menospreciando siempre al Madrid. Pero mienten a sus socios. Si tú te plantas ahí, y ahora pongo el vídeo, y les cuentas a tus socios que tienes 48 Copas de Europa y por esas 48 eres el mejor club deportivo del mundo, están mintiendo porque hay otro que tiene más Copas de Europa que tú. Y no me vale decir, ya, pero es que el CSKA de Moscú no tiene la de fútbol. Pero si estás diciendo que valen lo mismo todas, pues si el CSKA de Moscú tiene 20 y pico de esgrima, pues el esgrima también valdrá. O ahora solo valen los deportes donde participe el Barcelona. Balonmanos sí, esgrima no. Patinaje, hockey, patines sí. Yo qué sé, ajedrez no. Solo vale donde esté el Barça. En fin, yo creo que sería mejor documentarse primero para no hacer el ridículo. El tío cantando, ¿eh? Ponen el himno, espérate, lo voy a bajar, aquí no quiero poner el himno del Barça. El himno del Barça para ellos. Porta ha comparecido en el Senado Ordinario Blaugrana, rodeado de los socios más antiguos del club. En su discurso, el presidente ha defendido la gestión económica. Después de molt esforç, de decisions valentes, un día morgull, comencem a veure els brots verds. Resultats operatius positius. Y ha hecho una promesa a sus socios. Hi ha mantras que van dient que si transformarem el club en societat anònima, que s'ho treguin del cap. Mentre tingui l'honor de presidir el FC Barcelona, el Barça sempre serà dels seus socis i socis. También ha tenido tiempo para sacar pecho por el caso Negreira. Ens estan donant les reglas de sentència perquè no hi havia res. I no hi ha hagut res. I arribarem fins al final, perquè ens han intentat condemnar abans de jutjar-nos. Y es que Laporta tiene... Él no condena nunca al Real Madrid ni dice que el Real Madrid ha hecho tal y cual, eh. El del Madrid nunca ha dicho nada malo, eh. Creo que la marca Barça está más fuerte que nunca. Proveïdors, patrocinadors, inversors, desiguen vincular-se al Barça. Un club amb valors irrenunciables lligats a la llibertat, a la democràcia, a la nostra llengua. Porque el Barça, según Joan, es el mejor club del mundo. Tenim acumuladas 48 Champions. 48 Copas d'Europa. Que el Barça es el millor club esportiu del món. Veig, ya no pueden decir de fútbol, sino ya dice esportiu. Como el Madrid no se ha arrasado en Copas d'Europa de fútbol, que son las más importantes, yo voy a decir esportiu. Pero claro, que haya uno que tenga el doble que tú no cuenta. Eso no lo hemos estudiado, Laporta, ¿no? Mejor engañar a la gente. Bueno, pues nada, engañando se vive mejor. Es un mago de estas cosas, eh. Y aunque admita que el primer equipo de fútbol no ha ido bien, Laporta es optimista. Yo entenc que, doncs, els que hagin socis i sòcies, doncs, que hi hagi un descensís, tots el tenim, perquè el primer equip no ha aconseguit els objectius desitjats. Però, senadors i senadores, quedem-nos amb l'opositiu. Aquesta temporada hi ha hagut una eclosió, hi ha hagut una consolidació de jugadors joves, formats a la masia. Yo creo que, en realidad, han puesto esos jugadores y la mitad no van a dar el nivel del Barça, eh. Pero bueno, en fin, es a nivel para ganar. Consolidats en el primer equip. En su discurso. No ha faltado un elegante recuerdo para Xavi. Gracias por la seva professionalitat. Gracias, doncs, per la feina que ha fet. Gracias por donarnos una Liga estropenda, fantástica, històrica. Para luego cerrar filas en torno al nuevo entrenador. De la mà del nuevo entrenador, del Hansi Flick, y con el nuestro director esportiu, el DECO, y trabajando también estretamente con el fútbol base, ¿tornarán a arribar a los éxitos esportivos? Así ha sido el discurso de Joan Laporta en el Senado Ordinario del Barça. Visca el Barça y visca Catalunya. Pues ahí lo tenéis, a Laporta, eh. Ahí tenéis a Laporta, celebrando 48 Copas de Europa, que el club está totalmente saneado. A ver este vídeo, que creo que va relacionado con lo mismo. Con las 48 Supercopas de Europa. Laporta ha estado hablándole a sus socios y de nuevo ha empezado a soltar una salta de chorradas que vamos a comentar. Ha dicho que, con orgullo, que el Barça tiene 48 Copas de Europa, que son el club polideportivo más grande del mundo. Me hace gracia, porque el CSK, siguiendo su lógica, tiene más Copas de Europa que ellos. Más de 80. Por otro lado, ha estado hablando del caso Negre, y irá diciendo que nunca ha existido una actuación para adulterar la competición o de lograr una ventaja competitiva. Entonces, ¿para qué le cuadruplicaste el sueldo, Laporta? Que alguien me lo explique. Pero estaba yo pensando, ¿por qué Laporta vuelve a decir esa sarta de tonterías para esconder sus chanchullos? Mateo Alemani, le recordaréis, ese gran directivo del Barça. Se dice Alemán, en verdad, ¿eh? No es que quiera dar clases ahora yo, pero no se dice Alemani, se dice Alemán. O sea, que es verdad que para la gente que al igual no sabe catalán, decís la I porque es más normal, ¿no? Decirlo como una I porque es una I. Alemani. Pero es Alemán. Yo aquí no tengo tan claro qué tenga que ver con Laporta, el tema de que le pongan a este señor, la verdad. Yo creo que no tiene que ver con Laporta, realmente. Bueno, yo no sé si untan a los medios o no. Yo ahí me mantengo al margen de las declaraciones de este vídeo. Pero, sinceramente, ayer hablaba para los más veteranos de... los socios más veteranos, mejor dicho. Y para mí les engaña diciendo que son el mejor club, no sé, dice lo que quieren escuchar, el mejor club deportivo del mundo. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Está claro que tiene que vender positivismo, pero quien sepa un poquillo, quien sepa un poquillo, creo que sabe perfectamente que lo que dice, en fin, ahí está, ¿no? Que si hay otro club con más Copas de Europa que tú, no me cuentes historias. Gracias.